¡Ardula, tú hubieras hecho la cama! ¿Eh? ¡Ah, Isa! ¡Ay, Isa! Mírale qué educado, qué correcto Seguro que le ayuda en casa, no como tú Se hace lo que se puede Hijo, haz la cama Toma, si son las tres, déjame en paz, por favor Seguro que él saca buenísimas notas, no como tú Sí, Hachi, mira, mira las ojeras Estudio muchísimo, no duermo ¡Isa! ¿Tienes un cero? No, profe, venga, otra vez Tira hasta el rollo, hombre, no esa mierda Encima él no saldrá de fiesta como tú Aprende de él, joder, es un ejemplo No, no, si yo de fiesta no voy Me gusta estar en casa ayudando a mi madre Se lo merece la pobre Ay, este Si, Hachi, estudia, estudia, creo lejos Saluda a tu madre ¿Por qué no te conoces ni madre, hermano?